La ciudad es una intención, se llama el testigo. La ciudad es una intención, se llama el testigo. La ciudad es una intención, se llama el testigo. La ciudad es una intención, se llama el testigo. La ciudad es una intención, se llama el testigo. La ciudad es una intención, se llama el testigo. La ciudad es una intención, se llama el testigo. La ciudad es una intención, se llama el testigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.